Teniente alcalde de la Municipalidad Distrital de Taurija. ¿Cómo comenzó esta gestión? No recuerdo, ya hace unos años, ya no me acuerdo, pero el terreno tengo más de 30 años. Tu terrenito lo tienes 30 años, y después de 30 años tienes tu título de propiedad. 300% recién, señor. ¿Cómo te sientes? Alegre, tranquilo, feliz. Muy bien, muy bien. Ok. Continuamos con la entrega simbólica. Estimado amigo. No, 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 no. Así para la foto de que ya no se mueve. ¡Sí, no, 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 no! ¡Sí, no, 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 no! ¡Sí, eso es! ¿Ya está? A ver, con los títulos arriba, todos contentos con los títulos arriba. ¡Eso, los títulos! Sonríen, miren para la foto, qué lindo ve, sonríen para la foto, ve, todos. Pégase más, pégase más, pégase más, pégase más, muy bien. Muchas gracias. Estamos contentos, estamos contentos. A él libre, a él libre, a él libre. ¡Gracias, gracias! Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Muy bien. Ahí está. Está el cutito. Hola Chile, a ver. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Eso. Seguramente también. No. 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 ¡Gracias!